Corazón Me da lo mismo si te besan en la boca Si alguien más te invita un sábado a cenar Me da lo mismo, me da igual, ya no me importa Porque yo sé que siempre sigo tu verdad Me da, me da lo mismo Si llegan rosas a tu puerta cada tarde Si a todos dices que en tu vida no hay nadie Quiero decirte que eso a mí me da lo mismo Me da, me da lo mismo Porque yo sé que muy adentro en tu memoria Cuando estés sola y repases bien la historia A mi cariño de mi vida yo lo sé No te da lo mismo No te da lo mismo si te veo a tu mañana Haciendo alarde de que tienes otro amor A mí me basta con saber que siempre he sido Dueño absoluto de tu corazón Me da, me da lo mismo Si llegan rosas a tu puerta cada tarde Si a todos dices que en tu vida no fui nadie Quiero decirte, quiero decirte que eso a mí me da lo mismo Me da, me da lo mismo Me da, me da lo mismo No me importa No me importa No me interesa Saber que tú tienes otro en mi lugar A mí me da, me da, me da Si hoy andas haciendo alarde De que tienes otro amor Si yo sé que siempre sigo Dueño de tu corazón No me importa Claro que no No me interesa Saber que tú quieres otro en mi lugar A mí lo mismo me da Si me amas o me odias De lo mismo me da igual Yo sé que de tú me vas a liar No me puedes arrancar No me interesa No me interesa Y a mí me da lo mismo Lo mismo me da Si yo sé que siempre sigo Tu principio y tu verdad No me interesa Y a mí me da lo mismo Lo mismo me da Y sé que me olvidas Pero sé que mientas Y a mí Lo mismo me da Si me amas o me odias Si es que ni amas otro amor Que hoy ocupa mi lugar A mí, a mí Lo mismo me da Me da lo mismo A mí me da lo mismo Lo mismo me da A mí me da, a mí me da, a mí me da, a mí me da Me da lo mismo A mí me da, a mí me da, a mí me da